Música Edenox presenta su isla de congelación IC159. La isla de congelación IC159 se caracteriza por contar con unas dimensiones muy ajustadas, lo que la convierte en un aparato recomendable para tiendas de conveniencia. Cuenta con una excelente iluminación interior y puertas de cristal curvo templado, por lo que la visibilidad de los productos es total, facilitando el trabajo y optimizando los tiempos empleados. Es un modelo que apuesta por la eficiencia energética gracias a sus cristales de baja emisión térmica. Además, cuenta con una función de descarche automático que permite el control de la temperatura del interior del arcón para mantenerla según la normativa. Esto hace que se evite la molesta formación de hielo y el interior se mantiene en todo momento limpio e higiénico. Trabajar con esta isla de congelación es sumamente cómodo gracias a su gran capacidad y al sencillo sistema de apertura de las puertas, así como a sus separadores interiores regulables en función del tamaño del producto, que permiten tener todo en orden y a mano fácilmente. La isla de congelación IC159 Plus es un producto garantizado por Edenox, tu proveedor integral de hostelería.